Hola mis amores, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Arrancamos este resumen de noticias para hoy, 26 de julio del 2024. Quédense conmigo porque hay cosas que no se están haciendo casualmente. Hay cosas que se están tramando desde la penumbra en Estados Unidos. Hay personas que han dado giros radicales, así como por arte de magia. Arrancamos. Quiero empezar este programa de hoy compartiendo con ustedes un clip de video del vicepresidente de Trump, G.D. Vance, contando la historia de cómo Trump lo eligió para vicepresidente. Escuchen. Presidente, it turned out pretty well for me. Now, here's the crazy thing. Speaking of President Trump, and by the way, I'll tell you a story. On Monday morning, when President Trump, I guess it was Monday afternoon, early afternoon, President Trump called to offer me the job as his vicepresidential running mate, and I didn't answer the phone. Now, I don't, it went straight to voicemail or something. I never heard it ring. I was staring at my phone, hoping that he would call me, but of course I called him back, and we had a nice conversation. You know, talk a lot about this. He put my son on the phone. He talked to my little seven-year-old boy. It was great. But the first thing he said, actually, when I called him back is he said, you know, J.D., you just missed a very important phone call, and maybe I should offer it to somebody else. Now, he was messing with me, of course, because here I stand, and I'll tell you something else about President Trump, and I want to get to the fact that the media lies about him, and so many people don't realize the real President Trump. And here's the real President Trump. President Trump called me right before my RNC convention speech on Wednesday. It was a great time, and didn't my wife do such a good job? I was so proud of her for introducing me. But he called me, and he said, J.D., you're going to do a great job. It was just a nice pep talk. He said, don't worry about anything. You're going to do great. And then I said, sir, I agree with you. I think I am going to do a good job, but it's too late now. No take backs. We've already gotten here. The crazy thing is the media says that that guy is mean-spirited. They say that he is a threat to democracy. But first of all, we all saw the President Trump, the media doesn't want you to see, when he took an assassin's bullet, stood up a minute later, raised his fists in the air, and said, fight, fight, fight. 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 That's the President Trump, I know. The guy who stood in defiance of an assassin's bullet, and then just a few moments later called for national calm and unity. que bonita historia mis amores ha querido dejar bien claro que donald jay trump no es ese ogro ese hombre es rudo violento que tanto los medios de comunicación fake insisten en calificar lo demonizan lo ponen como un malvado un hombre sin alma y sin corazón y sin embargo jiri vance ha contado la historia y ya ven que también estuvo hablando con su hijo pequeño que qué qué bonito pero recuerden que todo este teje maneje tiene un único objetivo que donald jay trump no llegue a convertirse en el próximo presidente de los eeuu y a continuación les traigo a howard caton este hombre es el ceo del consejo internacional de enfermeras un hombre muy importante para mamá o ms escuchen lo que dice por favor healthcare professionals have said to me if you think kovid is bad when it comes to climate change you ain't seen nothing yet it's the grandmother of all health threats kovid and climate change are compounding each other and they're adding pressures on already weak health systems and staff and it's why business is usual is not an option and it's why now we need to truly have health at the center of all our policies energy transport agriculture water and wow mis amores el con esto no quiere meternos miedo ni mucho menos pero vamos a verlo juntos y ahora lo analizamos los profesionales de la salud me han dicho que si crees que el kobe es malo ya empieza fuerte seguimos pues en lo que respecta al cambio climático aún no has visto nada es decir mis amores que claramente nos está diciendo que el bichi es nada el lado del cambio ya empiezo ya me está recorriendo un escalofrío por el cuerpo que frío de momento que calor no sé vamos a seguir en fin sin nacimiento y su gran modo es la abuela de todas las amenazas para la salud wow mira 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 me hizo toda ahí se me ponen los pelos así como agujas seguimos el kobe y el cambio se están agravando mutuamente sí está conectadísimo y seguimos y están añadiendo presiones a los ya débiles sistemas de salud y al personal al sistema personal en lo personal wow wow algo quieren algo quieren seguimos y es por eso que seguir como hasta ahora no es una opción no algo tienen que hacer porque no se puede seguir como hasta ahora gente que todavía no no puede ser seguimos y es por eso que ahora aquí viene la cosa necesitamos tener realmente la salud en el centro de todas nuestras políticas energía transporte agricultura agua y alimentos es decir mis amores el tema central en el mundo en tu vida en las cajas bobas en los noticieros para los políticos hasta en la madre de los tomates tiene que ser la salud la salud la salud la salud sí seguimos y es energía transporte agricultura mucho sí sí bueno ya había terminado el señor pero sí mis amores tiene que ser eso el centro de todo cuando tú te levantes por la mañana tienes que decir el cambio va a afectar mi entonces empiezas a preocuparte a preocuparte a preocuparte a preocuparte porque además sale hasta en la sopa y después es por eso que muchas personas arrancarán y acudirán una vez más a cumplir con el deber que los políticos manden y los ordenen que para eso son los que mandan y para eso son los expertos y como se escapó tanta gente que no fue obediente mis amores que cosas en pensar que hay gente que ha pasado de todo y ha dicho no 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 esto no puede ser y por eso al unísono todos hablan del mismo tema mis amores repito concluyendo la conexión es clara y nos lo están repitiendo todos los días recuerden que Vanessa Kerry la hija del zar del clima íntimo amigo de Joe Biden John Kerry que ya renunció casualmente el señor Tedros el director de mamá OMS el señor Guterres el máximo de la organización de Naciones Unidas Biden también lo ha dicho a cada rato habla de la amenaza existencial que representa el cambio es el mismo discurso Juana y la palangana están muy preocupados y me temo que como el tema de nuestro cuerpo nuestra salud es un tema central y todo está conectado el cambio con el bicho con que de momento te pase algo no te encuentres bien como todo está conectado entonces finalmente algo llegará por ahí quien sabe por el aire pero me quedo tranquila me quedo tranquila porque si todos los expertos al unísono están trabajando conectados para buscar la solución a lo que pudiese venir entonces dentro de poco ya vamos a tener una solución nueva mis amores algo quizás un poquito más fuerte que acabe resolviendo esto a mí lo que me llama la atención es una cosa hace unos añitos atrás no se hablaba absolutamente nada de esto pero ahora sí porque ahora toca y seguimos para que ustedes vean que efectivamente todo está conectado que les voy a mostrar yo les voy a mostrar yo les voy a mostrar yo les voy a mostrar ayer solito pero lo he querido meter en este programa para que todo vaya conectado y podamos cerrar el círculo les quiero mostrar a la directora del calor global mis amores que emoción quien iba a decirme a mí que íbamos a ser tan afortunados con el hecho de tener incluso una directora del calor global algo inaudito único pero hay gente que no lo ve no ve por dónde van las cosas escuchen lo que dice esta directora siguiendo por supuesto la misma línea porque la fase que toca es esta escúchenla CIEDA CIVAS TIENGAS TIENGAS SUBIRY CITIES TEND TO EXACERBATE THE CONDITION THE HEAT CONDITIONS AND THEY DO THAT BECAUSE THEY ARE BUILD BY MATERIALS THAT ABSORB HEAT AND RADIATE IT USUALLY AT NIGHT donc CEMENT, CONCRETE, ASPHALT, GLASS BUILDINGS, las cosas, las estrellas, etc. son realmente no buenos cuando estamos tratando de condiciones extraordinarias. condiciones. People in general that live in informal housing, that work in the informal sector, people in neighbourhoods that are not well-built, that don't have the right kind of infrastructure, these people are particularly vulnerable to extreme heat. We have to coordinate the policies and the efforts of cities to make sure that we can protect the most vulnerable people that live in our cities, as well as create cities that, instead of exacerbating the phenomena by making it hotter and hotter because of the way they're built, to actually use the way that they're built to lower temperatures and make the make the urban environment more desirable and cooler. The first one is awareness raising, because still today policymakers and decision-makers don't know that heat is the number one killer of people all around the world. It is staggering the number of people whose deaths are linked to heat today. We don't know enough and we don't link enough the risk to the phenomenon. So start designing our cities around nature and permeable surfaces, as well as bringing water to the urban surfaces, because that, especially in conjunction with nature, is really, really great at bringing temperatures down. It is really, really great at bringing temperatures down. You know, like, what you have to say, you know, one thing that you have to do with the maps, the maps, the red, red, orange, brown, orange, you're scared. You're scared. You're scared because, of course, you're scared, you're scared, you're, are you, What you said, what the Mr. Boutere has said about this, that we have a little bit ago, that we're in the era of the ebullition. Shh, who knows? We're going to continue, eh? We're going to continue. Ah, and before I forget to forget that, Ojo al agua, que el agua es un bien muy preciado y quizás... Mis amores, empezó el aparato oscuro a funcionar. Esto, que les voy a compartir ahora, no me gusta nada. Escuchen primero, porque ahora Michelle Obama, Michelle Obama y el mismo Bama, han hecho una llamada telefónica a Kamala para mostrarle ahora todo su apoyo. Miren. ¿Cómo se quedan? Resulta que hace dos días Obama no apoyaba para nada a Kamala. Es más, no podía aceptarla como posible candidata demócrata porque creía fervientemente que había que elegir a un candidato demócrata extraordinario para poder arrasar en las próximas elecciones. De repente tienen una reunión y cambian radicalmente de parecer. Esto no es casual. Esto, mis amores, les puedo asegurar que para nada es casual. ¿Qué estarán tramando? ¿Qué pasa aquí? Y por supuesto, si vieron la reacción de Kamala, no parecía preparado, ni guionizado, ni nada. No, ni parecía el circo del siglo. No, no, no. Esta es, diría yo, la interpretación que se merece el Oscar absoluto a la mejor actuación, al mejor guión, al mejor director. Mis amores, ¿saben qué? No puedo ni comentarlo. De verdad, porque se me va a soltar la lengua. Se me va a soltar la lengua. Atentos. Espero que Tram esté muy atento a lo que podrían estar organizando. Y buenísima noticia para la actriz Gina Carano. Recuerden que esta actriz fue despedida de Mandalorian luego de unos tweets supuestamente en los que ella, según Disney dice, se burlaba del holocausto, cosa que la actriz desmintió y además fue más allá y reveló que los motivos eran otros. Recuerden que Gina Carano ha denunciado desde hace unos años los juegos turbios de Disney y esto, por supuesto, nos gustó al gigante cinematográfico. La actriz en varias ocasiones intentó volver a Star Wars, pero Disney fue muy duro en sus justificaciones y afirmó que la intérprete no tendría cabida jamás en las futuras producciones galácticas. A raíz de esto, Gina Carano demandó a Disney y a Lucasfilm alegando que su despido no tenía sentido y que los motivos eran simplemente silenciarla y callarle la boca. Disney intentó desestimar la demanda por la vía rápida, pero la justicia finalmente ha dado la razón a la actriz. Habrá juicio. Así que, mis amores, solo puedo concluir diciendo que duro revés para Disney, una compañía que se cree invencible, intocable. Y hablando de Disney, Amit Gurnani, director de marketing creativo de los dibujitos del ratoncito de Mickey, ha sido grabado con una camarita oculta afirmando que es su deseo que los niños vean contenido LGTB, etc. Este hombre asegura que le encantaría ver Drag Queens en Disneyland y donde quiera. De hecho, recuerden que él actúa como Drag Queen profesional, su nombre es Jenny, y lo hace siempre por las noches. Durante una conversación con un periodista encubierto, el ejecutivo fue preguntado sobre la autorización de la presencia de Drag Queens en Disneyland. Y también si había una política que había que seguir hacia los niños, metiéndoles en la cabeza todo este tipo de ideología. Este hombre, por supuesto, no sabía que le estaba grabando una camarita. Y respondió que claro que sí, que había una política, que a él le decían lo que tenía que seguir, y que además a él personalmente le encantaría que todo esto fuese así siempre, en todos los programas que Disney produjese para niños. Y además se atrevió a ir más allá, dijo que finalmente sucederá, que todo el contenido que Disney prepare y cree para los más pequeños tendrá metido implícito dentro, ya sea de manera descarada o no, todo este tipo de contenido. Destacó que Disney ha comenzado a organizar incluso sus propias noches de orgullo LGTBQ y que todo queda bien grabadito para después meterlo poco a poco sigilosamente en los programas infantiles. ¿Cómo se quedan? Además dijo que todo esto era una estrategia clara de inclusión que venía de un jefe máximo, del cual eso sí, no quiso hablar. Exactamente algunas de sus palabras fueron, quiero que los niños vean contenido LGTBQ, por lo menos mi jefe me pide que tiene que ser así, es una cosa táctica, pero importante. Desprecio a todas aquellas personas que acusan a Disney de manipular a los niños, no queremos manipularles, solo queremos que sean felices, que sean libres. Pero también queremos que los niños vean todo este contenido LGTBQ y que sepan que la inclusión y la diversidad es muy importante. Tenemos que seguir el rumbo de las cosas, el rumbo de la agenda que nos han marcado. Mmm, así que lo reconoce abiertamente, sí, sí. La noticia, mis amores, no debería sorprendernos si tenemos en cuenta que Disney lleva tiempo siendo uno de los pilares más importantes de este lobby y de la agenda 20 y trinca. No solo aquí en Estados Unidos, en el mundo entero, pero los papás y las mamás están tan dormidos y tan ocupados trabajando para pagar impuestos que no se dan cuenta. La compañía intentó incluso interferir en la legislación de Florida, que ya saben que evita el adoctrinamiento LGTBQ, etc. en las aulas. Tuvo que pagar un alto precio por ello, ya que el valiente gobernador de Florida, Ron DeSantis, consiguió finalmente ganarle la batalla a Disney. Consiguió que se retirase a la compañía todos los privilegios fiscales en Florida y posteriormente tomó control del distrito en el que está ahora mismo Disney World. Mis amores, queda demostrado que todos estos personajes siguen efectivamente un camino, un guión y todo nos lleva siempre a esas élites macabras que quieren implementar un nuevo sistema, un nuevo ordenamiento para que todos seamos más felices, ¿verdad? Incluso los niños. Y me voy ahora con esta noticia. Estoy un poco triste porque se acercan las elecciones en Venezuela y Venezuela es un país al que quiero mucho y me da pena. Recuerden que en ese país se está haciendo ahora mismo todo lo posible para que este señor que les voy a mostrar siga como sea en el poder. Miren, por favor, el nivel de este hombre que podría volver a ganar las elecciones en ese bello Venezuela. No sé cómo, pero miren, miren el nivel. Nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, crucificado, condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado, nuestro señor Jesucristo, él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Mis amores, podría parecer que está, ¿cómo decirlo? Está teatralizado, teatralizado ese clip de Maduro, ¿verdad? Es un teatro, es como un teatro, pero, Dios mío de mi vida, ¿cómo la humanidad ha llegado a esto? Y no solo está pasando en Venezuela, en Cuba y en muchos países, está pasando también en Estados Unidos. Kamala tiene el mismo nivel intelectual o peor. Dios mío de mi vida, que Dios nos coja confesados. Y atentos, mis amores, porque para que el medio The Economist saque este artículo, es porque quieren avisarnos indirectamente o directamente de algo. Miren la imagen de un artículo reciente que ha sacado el medio The Economist, que ya sabemos quiénes son los dueños, ¿verdad? Los poderosos, Rothschild, etcétera. Todos ellos que siempre están poniendo mucho dinero, mucho dinero por el bien de la humanidad. Miren el artículo porque me llama mucho la atención que venga precisamente de este medio que ha trabajado siempre para los oscuritos. Se lee directamente en el encabezado del artículo lo siguiente. ¿Por qué Xi Jinping está acumulando reservas secretas de materias primas? Me he metido un poquito en el artículo y les voy a resumir. Miren, dice parte del artículo. En las últimas dos décadas, China ha devorado enormes cantidades de materias primas. Escuchen, su población ha crecido y se ha enriquecido. Miren, amores, somos muchos. Y necesita más productos lácteos, cereales y carne. Sus gigantescas industrias han tenido una voraz demanda de energía y metales. Sin embargo, en los últimos años la economía china ha sufrido una mala gestión política y una crisis inmobiliaria. Los funcionarios chinos se muestran inflexibles en su deseo de alejarse de las industrias que hacen un uso intensivo de los recursos. La lógica dicta que el apetito del país por las materias primas debería estar menguando y menguando rápidamente. Recuerden que nada es casual. Y a partir de ahí yo seguí leyendo el artículo y aquí está el kit de la cuestión. Ya vienen a caer en lo mismo. El artículo seguía hablando de la gravedad del cambio, que hay que tener cuidado porque de repente podría venir un desabastecimiento mundial, hambruna, etc. Mis amores, nada es casual. Nos están avisando probablemente de algo grande y grave que tiene que ver con esto. Es que para ellos el cambio está molestando a los agricultores. Si los agricultores no producen, entonces ¿qué vamos a comer? Pero por otro lado, me llama la atención porque están endureciendo precisamente las medidas, los impuestos hacia esos agricultores. Repentinamente hay presas por ahí en el mundo, embalses que se están secando por el cambio. Mis amores, nada, absolutamente nada es casual. Yo tengo algunos seguidores que me dejan en los comentarios que podríamos ir haciendo acopio de cosas importantes. Por ejemplo, de alimentos no perecederos como el arroz, laticas, agua, barritas de estas energéticas, avellanas, maní, los cacahuetes. Mis amores, yo creo que sí. Podría ser una magnífica idea. O sea, no vaya a ser, no vaya a ser que de repente aprieten un botón y empecemos con un problema mundial de que no haya de nada. Todo se pierda. Atentos, atentos y atentos. Y hablando de este tema del cambio, quiero que vean a continuación el mapa de España cómo está. Esto lo sacaron ayer en las cajas bobas españolas. Mis amores, es que ya no es ni rojizo ni anaranjado, es negro. La cosa está tétrica. Recuerden que la mente es tan moldeable que si le pones a un bebé este color en un mapa, incluso creerá que a lo mejor sentado en su casa se puede quemar. Sigo, mis amores, que la cosa está muy seria. Tenemos el ojo, estamos en el ojo del huracán, diría yo. Miren, les voy a decir porque ayer sacamos, sí, antier, en el programa, en el show, porque ustedes saben que esto es un show, un teatro. Ay, que el lagartífono me está escuchando. Esto es un show, un teatro. Pero sacamos una cosita de peluchina con Kamala y de repente, pum, se evaporó. No lo encontramos y nos han dado un pequeño avisito que hay que tener cuidado. Bueno, bueno, bueno. Pero hablando de las cosas, de que nos van avisando de que probablemente les quiero compartir a Billy. Billy siguiendo el mismo guión. Es cierto que este clip que les voy a compartir tiene unos meses. Pero es que me gusta compartirles todo para que cuando ustedes se lo muestren a un dormilón, de esos que todavía siguen en la caja boba enterándose y siguiendo, lo mismo, cuando ustedes se lo muestren, él puede cerrar el círculo y decir, oye, pero es que todos hablan de lo mismo. Sí, sí, todos siguen el mismo guioncito. Bueno, les traigo a Billy, porque esto lo dijo en Dubái, en la COP28, hace unos mesecitos. Escuchen y ahora comentamos, escuchen. Miren, miren a Billy. Estoy aquí en Dubái. Este es COP28, un muy, muy importante meeting. El tema de la salud y el clima será discutido a largo plazo. No ha llegado la atención que merece. El tema de los sistemas de alimentos y cómo, con el cambio climático, a cambio climático, a cambio climático a cambio climático o a cambio climático a cambio climático, a cambio climático, a cambio climático a cambio climático, Sí, mis amores, Billy está ahora muy, pero muy preocupado, porque él ve, él es un experto, aunque ustedes crean, él salió del garaje, de las computadoras no terminó ninguna carrera ni nada pero es una persona inteligente para adentro tiene una inteligencia única tiene que ser muy inteligente porque él está tan conectado con la onu con la oms con los gobiernos del mundo fíjense que él está viajando constantemente eso sí en su jet privado aunque contamina un poco pero él es experto mis amores tiene que llegar rápido a los países para poder sentarse a hablar con la gente que rápidamente se mueva lo que él tiene en la cabeza es como si él fuese el gran jefe del mundo y la gente le obedece mis amores es que él es profundo ya les he dicho la inteligencia de él no se puede ni medir por no es sublime este hombre lo que ve es que es lo que es y la gente podría decir está organizado es que siempre no 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 es que mis amores por favor que mal pensada es la gente miren en este clip es claro que para ellos que son los expertos para billy todo esto está conectado el cambio lo vuelve a repetir el cambio con la salud como el hombre con el que empecé este programa el ceo del consejo de enfermeras a nivel mundial para él también está conectado para vanessa kerry para el director de la ons para todos y por eso vive y fue allí a la cop 28 ya le escucharon para discutir en profundidad la conexión entre el cambio y la salud porque es ahora este el tema central desde hace tres años para acá después del bici que está preocupando a los expertos a nivel mundial yo sinceramente creo mis amores que se les escapó mucha gente mucha gente y tuvieron que tomar medidas ahora por eso es que se crea esta situación y por supuesto esta situación del cambio traerá nuevas y contundentes soluciones y detrás de estas soluciones quien está siempre billy porque billy mis amores con esos jersey morado gris eso es único es único pero quería hice una pequeña observación ustedes se fijaron en lo raro que estaba billy en ese clip que les he mostrado yo se los voy a volver a poner para que ustedes lo vean miren que avejentado incluso me di cuenta que un ojo se le va un ojo se le va para el lado cualquier persona podría decir un clon o un o un robot un cyborg pero como se nos ocurre pensar que esas cosas existen mis amores hay por dios bueno vamos a seguir que yo soy muy conspiranoica y soy muy teatral muy artista y recuerden mis amores que esto es un programa teatralizado verdad en la artigón está bien con los ojos así miren unas bolas de unas órbitas dios mío alcanza 360 grados a la redonda no se le escapa nothing nos vemos mañana sonrían mucho y sean felices gracias por su apoyo saben por qué porque a veces esta labor es muy dura ver que tú te esfuerzas te preparas investigas para intentar colaborar con la humanidad y después ve que la humanidad prefiere ir a un concierto de conejo malo de bad bunny si mis amores me duele me duele un poco pero yo tengo fe en que la humanidad va a despertar y en que los oscuros van a caer atentos porque el hecho de que vamos ahora salga apoyando a la mala no me gusta nada